Música Ay, 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 escucho un grito desgarrador Ay, 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 después del grito se oye un susurro Ay, 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 escucho un grito desgarrador Ay, 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 con gran cariño y con gran dolor Ay, 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 saquelo con paz Sáquelo con paz Este clavo que ya no aguanto más Este clavo que a mí me va a matar Sáquelo con paz Sáquelo con paz Este clavo que ya no aguanto más Este clavo que a mí me va a matar Música Sáquelo compay, sáquelo compay, sáquelo compay, sáquelo compay Este clavo que ya no aguanto más, este clavo que a mí me va a matar Sáquelo compay, sáquelo compay, sáquelo compay, sáquelo compay Este clavo que ya no aguanto más, este clavo que a mí me va a matar Sáquelo compay, sáquelo compay, sáquelo compay, sáquelo compay Este clavo que ya no aguanto más, este clavo que a mí me va a matar Sáquelo compay, sáquelo compay, sáquelo compay, sáquelo compay Este clavo que ya no aguanto más, este clavo que a mí me va a matar ¡Sáquelo compay!